Mi nombre es Fernando Benítez, tengo 29 años. Actualmente trabajo como gerente de desarrollo de ESRI Colombia. Todavía vivo en Suba Compartir, de donde asistí al Clubhouse, en donde vi crecer toda mi carrera profesional. Mi mamá y mi tía, que son las personas con las que yo actualmente vivo y por las cuales, pues, lo que yo soy, pues, gracias al esfuerzo de ellas, es lo que yo en este momento tengo y soy. Ellas nunca establecieron unos límites, nunca trataron de llevarme hacia una dirección. Simplemente lo que ellas hicieron fue apoyarme. Los recursos económicos no eran los más abundantes en esa época, pero el apoyo y las ganas de salir adelante, el apoyo en términos de educación, pues, siempre estuvo. Inicialmente yo quería ser ingeniero de sistemas, pero como todo en la vida, los caminos van tomando rumbos extraños. Yo terminé siendo ingeniero catastral y hoy puedo decir que soy el más orgulloso ingeniero catastral que existe porque creo que con esa carrera estoy pudiendo aportar un granito al país. Lo interesante de trabajar con los temas que en este momento yo estoy trabajando es que, pues, son el resultado de un proceso de investigación, de exploración, de cacharreo de diferentes plataformas y poco a poco me fui dando cuenta que los sistemas de información geográfica son una excelente herramienta para poder tomar decisiones en un país y en un contexto en donde las decisiones políticas y geográficas no necesariamente utilizan esa tecnología y, pues, mi sueño y mi visión es que se pueda utilizar la geografía, el pensamiento geográfico, el análisis espacial para tomar buenas decisiones en el país. Nunca temo a iniciar sesión en una nueva plataforma, explorarla y constantemente estoy buscando la manera de poder crear diferentes recursos con base en ese tema que estoy investigando. Yo puedo decir que soy un antes del Clubhouse y un después del Clubhouse, son dos Fernandos diferentes. El Clubhouse fue ese espacio y ese grupo de personas que me abrió la oportunidad a cosas que me emocionaban muchísimo, a la tecnología, a los computadores, siempre he sido muy pegado a esos dispositivos y el Clubhouse es ese espacio en donde yo puedo decir que si no hubiese tenido la oportunidad de trabajar y de estar en ese espacio mi vida sería muy diferente, ni siquiera me la imagino. Me inspiran las montañas de Bogotá, me encantan las montañas de Bogotá. Actualmente soy docente en varias universidades donde enseño sistemas de información geográfica. Yo creo que voy a estar en 10 años en donde yo mismo esté gestando mis proyectos o mis ideas. Lo que yo quisiera sería terminar el doctorado y tener un postdoctorado sería muy bueno. Gracias. 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 Gracias.